Híjole, déjenme les comparto una conversación entre dos estadounidenses que le saben bien a la política de ese país con respecto a lo que dicen la guerra sustituta de Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN contra Rusia en Ucrania. Un fragmentito y miren ustedes lo que concluyen. Fíjense lo que dice, primero, primer punto clave. La guerra de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de la OTAN en contra de Rusia. Ese dato es muy importante por el argumento que estamos desarrollando. Dos, hay una campaña despiadada en el occidente colectivo de deshumanizar a Vladimir Putin y de decir que los militares rusos llevan a cabo campañas despiadadas de asesinatos contra civiles en Ucrania. Ojo con ese dato. Ojo con ese dato. ...destruction of residential areas, often referring to the Russian military operations in Syria, claiming that they had done the same thing in Syria, especially against Aleppo. These are supposedly examples of their war crimes and crimes against humanity. You have been a leading spokesman internationally for many years, exposing the lies about what took place in Syria and the war on Syria. So, first, let me ask, how and why did Russia get involved in Syria militarily, and how does that contrast with the U.S. and NATO supposed justification for their military intervention in Syria? Well, let me begin, if I could, by telling our listeners that, you know, I'm very patriotic. Like, I volunteered to join the Marines and I volunteered to go to Vietnam. Ojo, entonces, no lo está diciendo un improvisado, no lo está diciendo un prorruso, no lo está diciendo un activista anti-Estados Unidos, lo está diciendo un héroe de Vietnam, alguien que luchó en la campaña de infantería más sangrienta de toda la guerra. Dice esto. I fought in the bloodiest Marine campaign of the entire war, and I was a helicopter pilot through 269 combat missions. My aircraft was hit by ground fire on four missions. I then fought on the ground with the first Marine Division, and during one of the 70 patrols, combat patrols that I made, my radio men were both killed, and I was wounded while we were attacking and trying to rescue a surrounded Marine outpost. O sea, estamos escuchando a un hombre que estuvo en muchas batallas, en batallas sangrientas, y que tiene toda la experiencia del mundo de cara al terror de la guerra y que fue justamente herido. Chéquense lo que dice. Soy muy pro-Estados Unidos, de hecho, formé parte de la OTAN, para que no vayan a decir con, ah, profe pro-ruso, este es un canal propagandista, como luego salen a decir. No, lo está diciendo un pro-Estados Unidos, aquí lo ven ustedes en pantalla, y formó parte de la OTAN. Mira lo que dice. Estaba dispuesto a morir en Alemania para defender de un ataque de la Unión Soviética. Rusia no es la Unión Soviética, para toda aquella gente ignorante y fanática que viene a decir, eh, profe comunista, ¿quieres que el comunismo de Putin llegue al mundo? Así de, güey, si hay alguien que odia con toda su alma el comunismo, ese es Vladimir Putin. Putin no es comunista, es cristiano ortodoxo. Y los cristianos ortodoxos detestan el comunismo. Y eso es lo que está diciendo este veterano que ha sido senador y que ha participado también en agencias de seguridad de Estados Unidos y ha sido militar de alto rango. Rusia no es la Unión Soviética en absoluto. La gente no entiende esto porque los medios de comunicación no lo han dejado claro. La media no ha hecho claro, pero Rusia no es un comunista. Ojo con esto, Rusia no es un estado comunista. La Unión Soviética lo era. Una de las cosas que se alegan Que es muy irritante para mí debido a mi experiencia con Siria. Estuve en Alepo, Alepo, la ciudad más grande de Siria. La ciudad más grande de Siria. O al menos lo era antes de la guerra. O al menos lo era antes de la guerra. Y había una tremenda batalla. Algunos la llaman el Stalingrado de la guerra de Siria. Lo que no es una mala comparación. Una terrible batalla que se prolongó desde el 12 hasta el 16. En el transcurso del combate urbano. Las fuerzas que luchan ahí se ven obligadas a destruir edificios. Los edificios son derribados a gran escala. Y bueno, ocurre siempre que hay un conflicto urbano. Caminé por las calles de Alepo. Mientras los combates aún estaban en marcha. Viré a través de una rendija de los sacos de arena. Al territorio controlado por el enemigo. Me paré sobre tanques que habían volado. Y este tipo de cosas. Entonces lo que sí sé. Y sí les puedo contar sobre Alepo. Es que. Rusia estaba extremadamente reacia. A involucrarse en Siria. La Rusia no podía pues. La guerra comenzó en el 2011. Cuando Estados Unidos. Desembarcó a sus agentes de la CIA. Para comenzar a coordinarse con Al-Qaeda. Y otros grupos terroristas. Pero miren ustedes. Lo está diciendo un militar de los Estados Unidos. Un militar condecorado. Lo está diciendo un héroe de guerra. No lo dice. Ningún. Pro ruso. Como luego suelen venir a decir gente ignorante. Que no tienen ni idea de cómo va la jugada. No. Por eso retomé una fuente estadounidense. Y miren lo que dice. La guerra en Siria comenzó en 2011. Cuando agentes de la CIA. Lo dice un militar condecorado de Estados Unidos. Que estuvo en Alepo. Rusia no quería meterse en Siria. La guerra empezó en 2011. Cuando agentes de la CIA entraron y se coordinaron con Al-Qaeda. A la que supuestamente combatían. Y a otros grupos terroristas. Ojo con lo que va a decir. Habíamos sido defensores incondicionales de Al-Qaeda. Imagínense tanto que estuvieron anunciando entre 2002 y 2001 y 2007. Que Al-Qaeda había destruido las Torres Gemelas. Desde antes de que comenzara la guerra formalmente. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda. Que siguen embotellados en la provincia de Idlib. La CIA abasteció. Los abasteció. Bajo la secreta operación Timber Sycamore. Le dimos todas las armas antitanque. Todos sus misiles antiaéreos. Y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza sustituta sobre el terreno. Ojo con este dato. Es brutal. Porque Estados Unidos tiene leyes antiterroristas. Se supone que combate al terrorismo en todo el mundo. Y de pronto. Exfuncionarios de la CIA. Accesores de seguridad nacional. Excesores del FBI. O exmilitares de alto rango. Como este señor. Vienen y te dicen esto. Entonces uno dice. ¿Qué? Yo pensé que la. The first democracy. The biggest democracy of the world. The main democracy. Fights Al-Qaeda. Y ahora nos vienen a decir que no. Que son su fuerza sustituta sobre el terreno. What? Al-Qaeda has always been our proxy. Our proxy on the ground. Force on the ground. They together with ISIS. Ellos junto con ISIS. Han llevado a cabo la misión de Estados Unidos. Contó con un gran número de afiliados. Que realmente. Que realmente. Son una especie intercambiable. Los soldados del ejército sirio libre. Pasan de ISIS. Al-Qaeda. Al-Qaeda o al ejército sirio libre. Con bastante fluidez. Ojo. Está reconociendo. Nosotros empezamos esa guerra. La de Siria. Estados Unidos tiene una política estratégica. De utilizar sustitutos para hacer la guerra. Miren ustedes. Y esto tiene una explicación muy sencillita. Sensexita como argentino. Ya no se puede dar el lujo. Estados Unidos. Por ningún motivo. Razón o circunstancia. Estados Unidos ya no se puede dar el lujo. De. Que le maten soldados en el territorio. Por eso. Ojo. Por eso. Estados Unidos utiliza. Utiliza proxies. Ahora su proxy es Ucrania. Para Estados Unidos. No tener que pelear. Directamente. Ojo. Para no tener que pelear. Directamente. Con Rusia. Y no arriesgarse. Que le maten soldados. Como en Irak. O en Afganistán. Ya. Sus peleas en Libia. Sus peleas en Siria. Lo que está haciendo con Corea del Sur. Poner a pelear a Corea del Sur. Con Corea del Norte. Pero no a Estados Unidos. Directamente. O ahora. Poner a pelear a los europillos. Contra Rusia. Para no perder. Soldados. Perder soldados en Estados Unidos. Es políticamente. Muy complejo. Para los políticos. Que mandan a luchar. A los soldados al frente. Entonces. ¿Qué dice? ¿Qué dice este señor? Richard H. Black. Coronel. Militar. Condecorado de alto nivel. O ex militar. Ex senador. Dice Estados Unidos. Tiene una política estratégica. Of using proxies. De utilizar. Sustitutos. Para hacer la guerra. To engage in war. And. Our objective. Was overthrow. The legitimate government. Of Syria. Nuestro propósito legítimo. Más bien. Nuestro propósito. Principal. Era derrocar. Al gobierno. Nuestro propósito legítimo. De Siria. And. In order to do that. We employed. Proxy soldiers. Y. Empleamos. Proxy soldiers. Empleamos. Soldados. Sustitutos. Es decir. Insurgentes. Mercenarios. Yihadistas. Lo que se podía. Who were. The most violent. Ojo. Ojo con esto. Que eran los más. Viles. Los más crueles. De todos los terroristas. Something very similar. Is happening. Ojo con este dato. Ah. Pues. Algo parecido. Está ocurriendo. En. Ucrania. No lo estoy diciendo yo. Estamos escuchando. Al. Senador. O ex. Senador. Richard Black. Militar. Condecorado. De Estados Unidos. Héroe de guerra de Vietnam. Y que estuvo en Alepo. En Siria. Diciendo. Utilizamos al ejército libre sirio. Al Qaeda. Al Nusra. A ISIS. Eran. Los más. Viles. Asesinos. Crueles. Que utilizamos. Para sustituir a nuestros soldados. En el campo de batalla. Porque no nos podemos dar el lujo. De que mueran nuestros soldados. Mejor contratamos. A otros. Y. Que ellos sean los que se mueran. Esto pasó en Siria. Les digo. O sea. Había. Corazones abiertos. O sea. Pechos abiertos. Les sacaban el corazón. Y se lo comían. Una. Una cosa tremenda. De locos. En. En. Ucrania. Pero. Volviendo. Regresando a Alepo. El ejército sirio. El. El. Sirio. Junto con el Hezbollah. El. Movimiento. Shiita. Libanés. Dice. Fue muy eficaz. Fue muy eficaz. Hubo algunas tropas. Que también fueron organizadas. Por Irán. Fueron organizadas. Por Irán. También. Principalmente. Un despliegue sirio. Por generales sirios. Y. Habían librado. Habían librado. Este combate urbano. Brutal. Y muy sangriento. Recuerden que él está. Contextualizando. Lo que sucede. En los combates urbanos. Terribles. Dice que se tienen que tumbar edificios. Destruir carreteras. Etcétera. 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 Dice. Así son mayoritariamente. Los combates urbanos. Y estos generales sirios. Habían librado. Un amargo combate. En Alepo. Muy brutal. Muy sangriento. Y habían luchado durante cuatro años. Antes de que Rusia se uniera a la batalla. Antes de que Rusia se uniera a la batalla. Era una enorme destrucción. Y en ese momento. Los rusos. Por invitación del gobierno legítimo de Siria. De Al-Assad. Entraron a la guerra. Pero a diferencia de lo que informan muchos medios de comunicación. En los medios de comunicación. No entraron a la guerra como una fuerza terrestre. Mire. Yo aquí quiero contextualizar algo muy importante. Lo que yo quiero contextualizar. A propósito de esto que está diciendo. El ex senador Richard Black. Militar condecorado. Repito. De Estados Unidos. Es que Estados Unidos un año antes. Había supuestamente organizado una. Había coorganizado. Una especie de liga mundial. Liga internacional. De países para combatir. Una fuerza multinacional para combatir a ISIS. Porque estos cabrones de ISIS. Hicieron una propaganda muy efectiva. Para sembrar el terror. Y era que. A sus presos. A sus reos. A sus prisioneros. Los sacaban vestidos de naranja. No voy a poner las imágenes. Porque nos toman el video. Pero. No me dejarán mentir. Quien se acuerde de esto que estoy diciendo. Lo pueden googlear. Ustedes mismos lo pueden googlear. Y poner en. Poner en. En. En el google. Como ISIS. Decapitaban masivamente. Decapitaban masivamente. A los prisioneros. O sea. Los arrodillaban. Los ponían de color naranja. Y luego salían los terroristas de ISIS. Y les ponían la daga en el cuello. Y les cortaban. Entonces yo decía. Como es posible. Que Estados Unidos. Con Obama. Con Hussein Obama. Esté insistiendo. Estados Unidos. En que está creando una fuerza. Muy efectiva. Para combatir. A ISIS. Y estos de ISIS. Están. Cada vez más. Cada vez más. Desplegando una publicidad brutal. Decapitando gente. Y después lo replicaron en Libia. Eso es lo que está diciendo. Richard H. Black. Ustedes recordarán. Que en esta época. El ISIS. De color naranja. Más bien. Ponía a sus presos de guerra. De color naranja. Y los decapitaba. Cuando Rusia entra. Cuatro años y medio después. A la guerra en Siria. Entra invitado por Bashar al-Assad. El presidente legítimo de Siria. Y una vez. Recuerdo una conferencia. De François Hollande. Con Vladimir Putin. Y así como Maricron. El actual presidente de Francia. François Hollande. En una conferencia con Putin. Decía. En la OTAN. Y en la Unión Europea. No vamos a descansar. Hasta que al-Assad. Se largue del poder en Siria. Acto seguido. Acto seguido. Y fue impresionante. Yo desde entonces dije. Puta. Ese Putin es. Qué. Huevos de tonelada. Cada uno. Dijo. En cuanto se quitó. François Hollande. Que acababa de decir. No vamos a aceptar. Ningún otro resultado en Siria. Que no sea. La derrota de al-Assad. Y que lo quita Putin del micrófono. Y que dicen. No vamos a aceptar. Ningún otro resultado en Siria. Que no sea el respeto. Al voto popular. De los sirios. El gobierno. Que va a prevalecer en Siria. Es el que los sirios. Decidan. Le cayó la boca. A François Hollande. En aquel entonces. Presidente. De Francia. Si no me creen. Ustedes pueden. Googlear. Vayan por favor. Y googleen. Conferencia de prensa. Putin. Y François Hollande. Coma Siria. No, no, no. Fue una. Callada de boca. Que le dio al presidente francés. Yo desde ahí creo. Que esta gente. No se la perdona a Putin. Se comieron una humillación. Tremenda. Bueno. Pero que mejor nos diga. El ex militar condecorado de los Estados Unidos. Richard Black. ¿Qué más sucedió? ¿Qué más hicieron? Porque no se puede explicar. La espina que traen atorada. En Siria. Sin esto que está pasando. En Ucrania. Miren lo que dice. Rusia. Entró como una fuerza terrestre. No entró como una fuerza terrestre. Entró como una fuerza aérea. Invitada por Al-Assad. Tenían algunas fuerzas terrestres. Tenían alguna policía militar. Unidades de artillería. Pero. Buen número de sectores. Y ese tipo de cosas. No eran una fuerza terrestre significativa. Por otro lado. Sí eran una fuerza aérea importante. Muy eficaz. Que complementaba a la fuerza aérea siria. Ojo con eso. Pero. Realmente fue. Solo hasta el último año de la guerra. La batalla por Alepo. La batalla por Alepo. Solo el último año. Cuando entraron. Y su poder aéreo. Fue muy efectivo. Para entonces. Los sirios. Habían desgastado bastante. A las fuerzas terroristas. Y aquí viene el meollo del asunto. La humillación. Que le infringió. Vladimir Putin. A François Hollande. A el gobierno de Obama. Que le había puesto líneas rojas a Rusia. Y Rusia se pasó toda la línea rojas. Y se metió hasta donde quiso en Siria. Y dice. Richard H. Black. Y la ayuda rusa. Pudo inclinar la balanza. Y Alepo. Fue la gran victoria. De toda la guerra siria. Pero culpar a los rusos. De la destrucción masiva. Esto que tuvo lugar en Alepo. Es descabellado culpar a los rusos. Es bizarro. Porque ellos no estaban ahí. Ni siquiera estaban presentes cuando esto sucedió. Esto pasó antes. Así que esto simplemente. Otra parte de la narrativa de propaganda. Que ha sido muy efectiva en el occidente. Para satanizar a Rusia. Y haciendo afirmaciones que no tienen sustancia. Pero la gente no se acuerda de esta historia de cosas. Son bastante complejas. Son bastante complejas. Así que no. Rusia en ningún sentido. Puede ser considerada. Como responsable. De la destrucción de Alepo. De la massive destrucción de la ciudad de Alepo. ¿Cómo contrastarías los métodos de guerra? Miren. Este señor que ahora está en pantalla. Que es el titularazo indiscutible de este canal. El señor Mike Billington. Executive Intelligence Review. Que está entrevistando al coronel Richard Black. Porque aunque es un coronel en el retiro. Pues no deja de ser coronel. Le dice. ¿Cómo contrastaría estos métodos de guerra. Seguidos por Rusia. Frente a los de Estados Unidos. Y las fuerzas aliadas de Siria. Bueno. Primero que nada. La participación de Estados Unidos en la guerra. La guerra de Estados Unidos. Contra Siria. Contra Siria. Es una guerra de agresión. Pusimos un centro de actividades especiales de la CIA. Al también. Este creyente. Estos son una especie de James Bond. De la Agencia Central de Inteligencia. Totalmente machiavélico. Y no hay ningún obstáculo. Y no hay ningún obstáculo con estos tipos. Los enviamos allá y comenzamos la guerra en Siria. Fíjense, mis queridos alumnos digitales. Y a nosotros, como nos la vendía la prensa en aquella época. Como las primaveras árabes en donde la gente de a pie, en donde el pueblo quería luchar por la democracia y por su libertad. En Ucrania, allá por el año 2005, le decían la revolución naranja. En Irán, en el 2009 lo intentaron y le llamaban la revolución verde. En 2011, en Yemen, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, le llamaron la primavera árabe. Y lo intentaron en contra de Putin, también en el 2012, pero fallaron. Lo intentaron en el 2018, pero fallaron. Ahora están nuevamente con todo. Y no solamente me refiero al gobierno de Estados Unidos, me refiero al occidente colectivo. O sea, no lo está diciendo alguien que sea prorruso. Lo está diciendo un señor que estuvo adentro de las entrañas del gigante. Y desde ahí está explicando que Estados Unidos al final dice No fue la gente de a pie que estaba harta de su dictador al Assad, como decía François Hollande en aquel momento. Ustedes tienen que ver esa entrevista de François Hollande diciendo No aceptaremos en Europa ningún otro resultado que no se traduzca en la derrota del dictador al Assad. Y luego sale Putin a decir No aceptaremos ningún otro resultado en Siria que no sea más que la elección que elija la gente de Siria. El pueblo sirio es el que va a elegir, no las fuerzas extranjeras. Y le dio un calladón de hocico, de boca. Y ahora nos está diciendo este señor, Richard H. Black, ex senador. Oigan, no nos equivoquemos. No fue el pueblo raso, el pueblo de a pie, el que intentó tumbar al Assad en esas mal llamadas primavera árabe. No, dice, fue Estados Unidos que entró con la agencia central de inteligencia, se asoció con el ejército sirio libre de Siria, con el ISIS, con el al-Qaeda, con el al-Nusra y dio una especie de incentivos para que hubiera soldados sustitutos. Y Estados Unidos agredió finalmente al ejército sirio. No era un país invitado a esa guerra. Ojo con esto, miren, decía, la guerra no existía hasta que enviamos a la CIA a coordinarse con elementos de al-Qaeda. Y esto es a mí lo que me vuela la cabeza. O sea, ¿por qué nos vienen a decir los gringos cuando uno entra a un aeropuerto de Estados Unidos y nos dicen, ¿y a qué viene Estados Unidos y tiene contacto con alguna organización terrorista? Güey, los que tienen contacto con una organización terrorista son ustedes, su gobierno. Es lo que debería uno responder. No, yo no, jamás. No conozco a nadie. Pero usted probablemente sí. Y lo dicen sus exfuncionarios, ¿no? Escuchen esto. Así que nosotros comenzamos la guerra. No nos invitaron a que fuéramos a Siria. Nosotros solitos llegamos. Y no nos invitaron a Siria. De hecho, Estados Unidos se ha apoderado. Dos partes importantes de Siria. Una es una parte muy importante. El río Éfra. Se corta alrededor de un tercio de la parte norte de Siria. Se corta alrededor de un tercio de la parte norte de Siria. Estados Unidos invadió esa parte. De hecho, pusimos tropas sobre su territorio. De forma ilegal. En contra de cualquier norma del derecho internacional de la guerra. O sea, solo fue una toma. A eso llegamos. A esto se refirió John Kerry. Y esto fue algo que fue referido a John Kerry. Entonces, secretario de Estado. Que se sentía frustrado. Por la tremenda. La historia de las Fuerzas Armadas Sirias. Contra Al-Qaeda. Y el Estado Islámico. Dijo, bueno, probablemente tengamos que pasar al Plan B. No anunció cuál era el Plan B. Pero se desenvolvió con el tiempo. Plan B. Era la toma estadounidense de esa parte del norte de Siria. La importancia de tomar esa parte de Siria es que es el granero del pueblo sirio. Ojo, no es el desierto feo ese deshabitado que luego nos dicen que ellos ponen a florecer. No, ahí hay muchísima agua. Ahí está el río Éufrates. Y si me permiten, las profecías sionistas dicen que la frontera del gran Israel tiene que estar desde el mar Mediterráneo hasta el cruce del Tigris y el Éufrates. Pero además es el granero de Siria. ¡Gracias!